Buenos días, hoy el equipo de MED Interactivo les trae un video sobre cómo sospechar las diferentes etiologías de la hiperprolactinemia. Para empezar, debemos saber qué es la hiperprolactinemia. Esta se define como la elevación de los niveles circulantes de prolactina sobre 25 ng por ml o 500 miliunidades internacionales por litro. En este video dividiremos sus causas en fisiológicas, farmacológicas, patológicas y finalmente hablaremos brevemente sobre la macroprolactinemia. Comenzaremos con las causas de elevación fisiológica de la prolactina. Dentro de estas encontramos el embarazo, la lactancia, el coito, el sueño, el ejercicio y el estrés. Destacan el embarazo y la lactancia que suelen elevar la prolactina hasta 200 a 500 ng por ml. Por lo tanto, siempre se debe considerar el embarazo como una etiología de la hiperprolactinemia en una mujer en edad fértil. La segunda causa a estudiar es la secundaria al consumo de fármacos. En esta tabla se pueden observar múltiples fármacos que aumentan la prolactina. En particular, los neurolépticos y los antidepresivos son los principales fármacos que causan hiperprolactinemia. Por esto, siempre se debe preguntar por el consumo de fármacos aún más en pacientes con patología psiquiátrica. Es importante tener en cuenta que los fármacos suelen causar hiperprolactinemia de 25 a 100 ng por ml. Sin embargo, la metoclopramida, risperidona y fenotiazinas pueden causar niveles sobre los 200 ng por ml. La tercera causa de la que hablaremos son los prolactinomas. Los prolactinomas son adenomas hipoficiarios que secretan prolactina. Según su tamaño, se pueden clasificar en microprolactinomas y macroprolactinomas. Los microprolactinomas suelen producir síntomas debido a la hiperprolactinemia, mientras que los macroprolactinomas, además, pueden producir síntomas debido al efecto de masa, tales como cefalea, pérdida visual y afectación de otros ejes hipoficiarios. Siempre se debe sospechar un macroprolactinoma cuando los valores de prolactina superen los 250 ng por ml. La cuarta causa a considerar son las enfermedades sistémicas. Por un lado tenemos enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo y el síndrome de ovario poliquístico, y por otro lado enfermedades no endocrinas como la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. En esto radica la importancia de indagar por antecedentes médicos de los pacientes y de buscar estigmas de estas enfermedades. La mayoría de estas producen prolactinas entre 25 y 100 ng por ml. Finalmente hablaremos de la macroprolactinemia. Esta es una condición benigna en que más del 60% de la prolactina circulante es macroprolactina. Debemos recordar que la macroprolactina es una isoforma de la prolactina que tiene baja bioactividad y biodisponibilidad. Por esto el cuadro clínico suele ser asintomático u oligosintomático. Por lo tanto, siempre debemos sospechar una macroprolactinemia en pacientes con hiperprolactinemia en niveles de 25 a 100 ng por ml pero sin síntomas. Así finaliza este video. Esperamos que te haya sido de utilidad. No olvides seguir a Medio Interactivo y activar notificaciones para más contenido.